Se compran vulnerabilidades, troyanos, malware y algo de viejo phishing que tengan. Soy Iram Camarillo y estás escuchando el podcast de Creadores Digitales. Y yo, León Ramos, en esta emisión te contaremos sobre cómo Firefox Lockwise te puede ayudar a guardar tus contraseñas. ¿Qué pasaría si pudieras romper todo tipo de criptografía? Software en las bombas de gasolina para robar combustible. Hackean el sitio de noticias de Flipboard. El ransomware GameCraft cerró sus servicios después de recaudar 2.500 millones de dólares. Blue Keep, la vulnerabilidad en el protocolo de escritorio remoto. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Las rapiditas Llega Foliate o Foliatea Linux, una aplicación de lectura de ebooks que promete simpleza y dinamismo. Arriba la versión 29 de 4M Linux, una versión minimalista de Linux. PCI Express 5 promete cerca de 128 Gbps de transferencia, doblando lo especificado por PCI Express 4. Mesa 19.1, pronto a liberarse con mejoras en OpenGL y Vulkan. El pasado 31 de mayo, el servicio de mensajería instantánea de BlackBerry, BBM o BB, como muchos le decían, cerró para siempre. Adiós, adiós. Linux Journal nos sorprende con un número, el de junio, dedicado a los que quieren migrarse de Mac a Linux. Nuevo malware llamado Hidden Wasp se dirige a sistemas Linux para controlarlos de forma remota. Ahora será más rápido actualizar tu Kali Linux. Cloudflare hosteará los repositorios. El ejército ruso, muy cerca de reemplazar Windows con sistema operativo desarrollado internamente, llamado Astra Linux. El ejército chino también trabaja para reemplazar Windows con un sistema operativo desarrollado internamente. Tus contraseñas con Firefox LogWise De los creadores de Firefox llega a nuestros dispositivos la aplicación Firefox LogWise, una aplicación para Android y iPhone que sirve para administrar las contraseñas que has ingresado en Firefox. LogWise trabaja sincronizando las sesiones con Firefox y para usarlo necesitas contar con una cuenta en Firefox y usar esa misma en LogWise. Debes asegurarte de habilitar la sincronización de Logins. Esto lo puedes hacer en las preferencias o settings. Cuenta de Firefox o sincronización y finalmente habilitar la opción de Login. LogWise usa AS256, OnePW como protocolo, PBKDF2, HKDF y SHA256 para la generación del token de usuario y password. Si ya estás usando Firefox y tienes una cuenta sincronizada, ya no necesitas más que bajar el plugin o la app a tus dispositivos para sincronizar los Login. ¿Qué pasaría si pudieras romper todo tipo de criptografía? Esta no es una pregunta menor. Casi toda nuestra información privada se resguarda, en Internet o en nuestros equipos de cómputo, gracias al uso de la criptografía. La criptografía codifica información a través del uso de cálculos matemáticos basados, primordialmente, en operaciones con números primos, difíciles de realizar para equipos de cómputo actuales. Sin embargo, nuestros amigos de Quartz, Jerry Shaw y Michael Osborne ponen el dedo en la llaga al hablar del poder de procesamiento que la computación cuántica tendrá y que podría poner en problemas la forma en la que resguardamos nuestra información. Imaginen poder leer toda la información codificada. La computación cuántica pasa su funcionamiento a diferencia de la computación tradicional que usa unos y ceros, es decir, un bit para almacenar o representar información. En el modelo cuántico, los qubits o los quantum bits intentan representar de mejor forma la naturaleza cuántica de la materia. Ya existen varios artículos científicos que proponen estrategias para romper las codificaciones más usadas, como la AEC, que usa la mayoría de las instancias americanas para proteger su información. Así que la preocupación crece conforme la fecha de aparición de una computadora cuántica se acerca. Pues para eso hay que trabajar desde ahora. Hoy por hoy, en el NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, ya se encuentran probando algunos algoritmos resistentes a la potencia que tendrá el cómputo cuántico. Desde creadores digitales no nos queda más que recordarles que cuando vean las criptografías de tu vecino romper, pon tus algoritmos a mejorar. Software en las bombas de gasolinas para robar combustible Formes México presenta un artículo en donde Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, advierte que hasta 8% de las bombas podrían estar manipuladas. Existe un pequeño pedazo de software conocido como el rastrillo, que altera las cantidades de gasolina reportada en los tanques, en las compras y en las ventas. Todo parece indicar que el mismo fabricante de las bombas está comercializando el bicho, como también le dicen a ese software, así que ya se presentó una demanda contra quien resulte responsable. Sospechan que al menos 8% de las gasolineras usan ese software y por ello realizarán mayores operativos para seguir detectándole. Cada vez se ve más difícil que te vendan litros de a litro. Hackear el sitio de noticias Flipboard ¿Fuiste de los desafortunados en recibir un correo donde Flipboard notificaba a sus usuarios del hackeo? Flipboard notificó a sus usuarios que se vieron afectados en el hackeo, durante el cual los hackers tuvieron acceso a sistemas y bases de datos internas de la compañía. El hackeo duró 9 meses y fue hasta el 23 de abril del presente año que identificaron la intrusión y comenzaron sus investigaciones. Gracias a las buenas prácticas de seguridad, la mayoría de las contraseñas están seguras, ya que se almacenan en hash y esos hash se generaban en conjunto con un salt único y seguro llamado Bcrypt. La compañía dice que algunas pocas contraseñas estaban hasheadas con el algoritmo poco seguro SHA-1. Si los usuarios crearon o cambiaron su contraseña después del 14 de marzo del 2012, se procesa con una función llamada Bcrypt. Si los usuarios no han cambiado sus contraseñas desde entonces, tienen salt y hash únicos con SHA-1, dijo Flipboard. Algunas bases de datos contenían tokens de acceso para conectarse a terceros, sin embargo, esos tokens de acceso también ya fueron revocados. El ransomware Gancraft cerró sus servicios después de recaudar 2.500 millones de dólares. Después de operar casi un año y medio, los desarrolladores de Gancraft terminan operaciones y les han indicado a sus afiliados que ya no distribuyan más el ransomware en un post publicado en un foro underground de hacking. A todas las cosas buenas les llega su final. Después de trabajar un año con nosotros, las personas han obtenido más de 2.000 millones de dólares. Nos hemos convertido en un hombre nominal en el campo de lo clandestino. Las ganancias que obtuvimos ascendieron a un promedio de 2.500.000 dólares por semana. Nosotros personalmente obtuvimos más de 150 millones de dólares por año. Hemos extraído el dinero exitosamente y lo hemos legalizado a través de inversiones en diferentes negocios legales en internet y de la vida real. Estamos muy agradecidos de haber trabajado con ustedes, pero como lo hemos escrito, todas las cosas llegan a su fin. Nos estamos yendo por un bien y merecido retiro. Hemos comprobado que haciendo cosas malas las retribuciones no llegan. Hemos comprobado que en un año puedes generar el dinero para toda una vida. Hemos probado que es posible ser los número uno no solo en nuestras palabras, sino en el reconocimiento de la gente. Y a todo esto, hemos dejado de promocionar los servicios del ransomware. Hemos solicitado a nuestros afiliados que dejen de distribuir el ransomware. Hemos solicitado a nuestros medios de publicidad que desmoneticen dentro de los próximos 20 días nuestra publicidad. A las víctimas, paguen ahora. Si no lo hacen, destruiremos las llaves de recuperación y nunca más podrán recuperar su información. Esto es todo. Esta página del foro se eliminará en un mes. Gracias a todos por su trabajo. Si bien las bromas de GunCraft han sido divertidas a veces para los analistas de ransomware, pero en última instancia infligieron mucho dolor y sufrimiento a muchas personas que perdieron sus datos, su trabajo y posiblemente incluso a sus empresas. Su cierre de operaciones es algo bueno por el momento, pero existen muchos ransomwares con iguales o mayores capacidades que tomarán su lugar en muy poco tiempo. Blue Keep es una vulnerabilidad crítica en el protocolo de escritorio remoto de Windows 2003, XP, Windows 7, Windows Server 2008, 2008 Release 2. Al día de hoy existen más de un millón de equipos expuestos en Internet y vulnerables. La vulnerabilidad permite a un atacante remoto no autenticado ejecutar código arbitrario y tomar el control de una computadora específica simplemente enviado solicitudes diseñadas al servicio de escritorio remoto, sin necesidad de interacción alguna por parte del usuario. Hace unos días un investigador desarrolló un script como prueba de concepto y lo colocó en GitHub. Horas después, GitHub eliminó la página. Recordemos que GitHub ahora le pertenece a Microsoft. Si necesitas validar si tu Windows es vulnerable, ya existe un módulo en Metasploit para detectar máquinas vulnerables. El módulo está clasificado como auxiliar dentro del apartado de los escáneres. El investigador N1Xbyte ha desarrollado un script en Python que permite explotar la vulnerabilidad y provocar que el sistema operativo crashee y genere la pantalla azul de la muerte. Gracias por escucharnos en este subpodcast de tecnología y seguridad. Soy León Ramos y me da mucho gusto poder acompañarte semana a semana. Yo soy Irán Camarillo y te recuerdo que nos puedes seguir en Twitter y en Facebook. Además de que nos puedes escuchar en YouTube, iVoox y Spotify. Ah, y como siempre, hasta la próxima creadores. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!